Acompáñame a hacerle la comida a mi esposo como truck driver. El domingo aquí almorzamos comida china y sobró bastante, así que eso es uno de los platos que se va a llevar a su camión. También le preparé esta pasta que quedó deliciosa con pollo y tocineta y unos vegetales. Quedó riquísima, terminó con queso y también unas ruedas de pan blanco. También para su otra comida aquí estoy agregando arroz, un pollo al horno que en verdad estaba riquísimo. Yo lo hago de bandejas en bandejas y lo tengo para la semana y también unos vegetales con puré. Para su otra comida ya en verdad me estaba quedando sin opciones porque como ya saben las margaritas que nos tomamos el fin de semana estaban haciendo su efecto y tenía comida preparada del meal prep que yo hago para mi semana y aquí le estoy colocando lo que me quedaba del puré de papa. También arroz, carne molida que esta carne molida es picantica, queda riquísima con unos vegetales. Y ya tenía preparado unas empanadas congeladas, así que eso es todo. Bye!